y hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo de minecraft bueno esta vez les traigo un tutorial primero hay que ponerlo en tercera persona bueno vamos a ir por bueno vamos a hacer uno como esta vez bueno esto es lo que les va a hacer es esto tal como patrullar a sus amigos o alguien miren voy a poner como un carrito y miren lo que pasa miren bueno empecemos ya bueno vamos de nuevo aquí estamos vamos a poner vamos a ocupar un carro de un carro de este, uno de este, uno de este, uno de este, polvo de redstone que más que más pistones pegajosos vamos a ocupar tierra antorcho antorcho de redstone y además adivinen algo más repitidor bueno primero vamos a hacer esto vamos a vamos a vamos a vamos a hacer un poquito grande como ustedes creen que el tamaño que les quepa yo creo que me va a quepar aquí a ver vamos a poner vamos a poner uno aquí y otro acá y aquí creo que vamos a poner que vamos a poner ahí espérense espérense alterense un poquito no se alteren tranquilos tranquilos bueno ya estamos aquí no hice casi nada luego creo que hay que poner aquí a ver a ver vamos a hacer un pozo aquí un poquito de lava busca lava aquí está la lava lo llevamos ponemos aquí lava ponemos tierra ahora vamos a poner ahora vamos a tapar aquí por este ladito por esto también y también ahora hay que poner aquí como hice algo que no ahora tengo que bajar vamos a poner aquí la entorcha vamos a poner no 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 aquí está mal aquí está mal está mal perdón perdón vamos a mover más para acá ahora lo repito vamos a ponerlos de esta manera que estén mirándose allá y vamos a poner el antorcho vamos a poner polvón de redstone aquí 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 y que de esto vamos a colocar esta cosa como le quieran decir yo le digo vía detectora quizás por qué pero me acostumbré decirle eso ahora vamos a ponerlo derecho ahí está para que piense para que piense que vamos a a dar la vuelta ahora voy a poner esto y ahora vamos a poner ahora se va a poner vamos a poner ahora donde estaba a ver esto vamos a poner ahora vamos a poner antorcho ahora que tapalo como ustedes quieren un buen tapalo como ustedes quieran a ver ahora vamos a tapalo como los queramos en nuestra manera y como nos guste vamos a colocar esto aquí esto aquí esto aquí bueno por no ser tan largo el video voy a hacer esto voy a colocar de esta forma adorno para que no sea tan largo el video a ver no lo mueven ustedes normales cuando lo pusieron así déjenlo es que como que me confundí ahí está me confundí y le piste de otra manera ahora vamos a poner ahora voy a poner triqueles y voy a poner el carrito me voy a montar y me voy como lo ven ahora me voy a subir para arriba para taparlo bueno voy a poner la primera persona aquí no aquí no era era aquí era aquí y espero que les haya gustado este video y denle like suscríbanse si les gusta más el video denle apoyen el video con su su rico like bueno y adiós adiós gracias gracias